Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. TAMESA, desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. Ya conoces E.E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa, desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. La peña madridista Alberto Vitoria cumple en Ágreda un año. Un año que van a valorar también todo lo que han hecho durante todos estos 365 días y sobre todo deseando también que tengan muchos años por delante. También con reconocimientos a un madridista ilustre, un ganador de cuatro Copas de Europa. También nos acompaña el hijo de Alberto Vitoria, Israel Vitoria, a quien saludamos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, un acto muy bonito también el de hoy porque ya es cumplir un año, el primer año de vida de una peña madridista que lleva encima también el nombre de tu padre. Exacto. Al parecer es algo bastante extraordinario porque yo no lo sabía, pero Óscar me dice que normalmente no suelen conceder el nombre de un futbolista para una peña. Bueno, no sé muy bien en realidad cómo me lo ha explicado, pero el caso es que debe ser algo muy extraordinario, con lo cual estoy doblemente orgulloso. Y que sea, por supuesto, en su pueblo, en Ágreda, porque a mí sí que me ha transmitido el amor que sentía por el pueblo y demás. Entonces, que salir a esta iniciativa ya me pareció algo extraordinario. Tengo la espinita de que no se me ocurriera a mí, pero bueno, también tiene su gracia que alguien ajeno a la familia haya sido el que haya comenzado con esta iniciativa maravillosa y que haya cumplido un año, pues es algo increíble realmente. Precisamente, Israel, hace tan solo un año apenas, pues también en ese verano, vivimos un encuentro muy bonito entre la afición del Madrid, entre la afición de Ágreda, entre la afición también de Soria, de todo lo que ha abonado Alberto Vitoria y que también fue el principio para arrancar con esta peña. Imagino que ese día también muchas emociones, ¿verdad? Muchísimas. El año pasado fue realmente emocionante, primero porque era el primer año y era como la consecución de algo que se venía gestando, pero que a mí realmente me parecía increíble. Entonces, el hecho de llegar al campo, de ver su nombre en el estadio y luego el partido en sí, el encontrarme con gente del Madrid que ha estado muy cercana a mi padre y poder pasar ese día y que me contaran multitud de anécdotas que yo desconocía, pues fue muy bonito, fue realmente precioso. Y hoy también otro protagonista, precisamente estaba charlando ahora Israel con él, el protagonista también de hoy. Sí, 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 claro, Antonio Ruiz, que es que aparte es un amor de hombre y enseguida, yo le conocí el año pasado, había oído hablar muchas cosas de él, pero no le conocía, ¿no? Y enseguida fue súper cercano, además estaba muy emocionado, lo cual me sorprendió, ¿no? Porque alguien que lleva tantísimo tiempo en el Madrid, que ha estado con multitud de jugadores, y que, bueno, yo pensaba que estaría de alguna manera insensibilizado, ¿no? Porque, y sin embargo, muy muy cercano, me transmitió mucho amor hacia mi padre y, por supuesto, hacia el Madrid, ¿no? Pero fue un placer conocerle y entonces me he encontrado con él hoy y hemos estado charlando, pues, bueno, como si fuéramos amigos, aunque en realidad le veo una vez al año y aquí. Imagino que también contarás muchas vivencias de tu padre. Sí, sobre todo, bueno, el año pasado tuvimos la ocasión durante la comida, nos sentaron al lado y yo, pues, me acerqué mucho a él y le preguntaba y le repreguntaba y quería saber, pues, todas las cosas que, obviamente, yo no he podido vivir y tampoco yo le he preguntado a mi padre muchas cosas, pero había otras que, bueno, no me daba cosa, ¿no? Porque, en fin, no sabía cómo abordarlas y demás. Entonces, pues, con él lo hice el año pasado y me contó muchísimas cosas de él, de Camacho, de toda la, ¿no?, de toda la quinta aquella tan magnífica. Así que fue una maravilla. Y hoy, sobre todo, un día para disfrutar y para seguir aunando un madridismo aquí en Ágreda. Pues sí, a ver si, bueno, conseguimos que cada vez haya más gente en la peña, aunque me sorprende realmente el número de personas que, en fin, que están afiliadas, ¿no? Pero es una ocasión fantástica para mí, además, para venir al pueblo, porque, bueno, yo vivo en Madrid y tengo poca ocasión de venir para acá. Entonces, este pretexto me parece perfecto y estoy encantado de que se haga todos los años y de seguir viniendo y hablando, pues, de fútbol y demás, que siempre hermana mucho, ¿no? Pues encantado a nosotros también de que Israel, pues, nos haya ofrecido un poco de su tiempo y agradecerle, pues, también, que, sobre todo, pues, explicarle a todos los espectadores de Soria TV, pues, el día de la importante que es para hoy también para Ágreda. Muchas gracias. Encantado y cuando queráis. Gracias. Pues toda una leyenda del madridismo nos acompaña también aquí en Ágreda, es Antonio Ruiz. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y encantado de estar otra vez aquí en Ágreda. Un placer también, pues, tenerle con nosotros y, sobre todo, en un día tan importante para una peña madridista que cumple un año. Y es muy complicado también una peña madridista fuera de Madrid y, sobre todo, de una provincia tan despoblada como la de Soria. La verdad es que muchas veces lo digo. Hay peñas madridistas, bueno, para mí todas, pero hay algunas que, en la situación que se encuentran geográficamente y tal, tienen un mérito enorme. Yo la comentaba porque ha venido el presidente de la peña de Calasparra, que era de mi tierra, y yo he vivido tanto este tema y le decía, hay que ver el mérito que tenéis. Es un mérito, ¿no? Es que habrá, a lo mejor, peñistas que creen que todo se hace solo, pero esto es un trabajo. Para mantener una peña bien hay que trabajar todo el año y eso, si contribuye todos los peñistas, fenomenal, pero si contribuye nada más que dos o tres, el trabajo es grande. Por eso tiene un mérito fabuloso. También quería preguntarle yo, Antonio, ¿qué supone que se haya acordado esta peña de Antonio Ruiz y que le quiera, pues también, dedicar ese honor que le va a hacer en el día de hoy? Pues imagínate, yo, aunque no hubiera habido tal honor como reconocimiento, me hubiera venido igualmente encantado. Han sido muchos los recuerdos, son los recuerdos de dos chavales que, tal cual, uno como otro, y viví tanto con ellos, viví tantas experiencias y tantas buenas cosas deportivas que no se puede olvidar. Entonces, vengo aquí, te encuentras con la familia y tal y te viene todo a la cabeza. Y entonces, para mí, es de verdad, de verdadera emoción. Nos acordamos también de esa emoción de aquel partido hace tan solo un año. El Castilla, el Real Madrid Castilla, pues se enfrentaba también aquí en Ágreda al Numancia y, pues también, pues recordando a Alberto, a un gran amigo. Sí, la verdad que ese homenaje fue fantástico, fue fantástico. Y además está muy bien hecho. No porque haya fallecido, es que cualquier jugador del Madrid que ha dado todo, el que lo ha dado todo, yo siempre digo, el que lo haya dado todo, merece todos los respetos del madridismo y de sus peñas. Es que en aquel entonces se daba todo, parece que hoy en día a algunos les cuesta un poquito más. Yo, por eso he dicho, los que han dado todo, o los que lo dan todo, ¿eh? Yo ahí me inclino, ¿eh? Seguro. Y Alberto era un jugador todo punto honor, todo punto honor. Era, era, desde que empezaba hasta que terminaba, era incansable, era, por lo que hay que hacer. Lo que era mi espíritu y de otros muchos, por suerte. ¿Qué es lo que más recuerda del Alberto personal, al Alberto amigo? Recuerdo muchas cosas. El día que le conocí, me llamaron al club, don Antonio Calderón y Santiago. Don Antonio, ven, ¿qué pasa? Que aquí el chaval este tal, que no quiere firmar. Y yo me fui para el club, llego allí y me encuentro al gerente con Victoria y con sus padres. Que dice que no firma. ¿O no va a firmar? Pero bueno, ¿qué pasa, chaval? No, no. Es que me dicen que yo no vengo al Castilla, que vengo para jugar al juvenil. Y yo no juego en el juvenil. Pero bueno, para algo hay que empezar, ¿no? Y después ya veremos, que no, que no, o voy al Castilla o no firmo. Entonces, gerente, bueno, ¿qué hacemos? Que bueno, chaval, yo... ¿Y si firmas en el Castilla y no juegas? ¿Hay hora del entrenador? Porque hay gente por edad, por experiencia. Esté tranquilo. Esté tranquilo que yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, bueno, fírmelo. Y ya firmó. Pero con mi palabra, de que yo iba a hacer todo lo posible, que si se lo merecía, pues si no, no. Que jugaría. Y bueno, empezó el entrenamiento y empezó la liga y a jugar, claro. Y al año y medio, dos años, al primer equipo. Y como lo demostró, ¿eh? Hombre, claro. Por eso, muchas veces, esa fuerza de voluntad, esa afición, ese querer, es poder. Y él lo quería y lo consiguió. También una persona que llevaba al madridismo dentro. Y bueno, por las palabras que decía también ahora Antonio, imagino que también muy relacionado con lo que está viviendo el Madrid estos días. No sé cómo está viviendo también toda esta circunstancia que se está montando con Gareth Bale y con todo lo que se ha montado tras el partido de Gales. Sí, son cosas que yo no puedo opinar, de verdad. Es que no sé qué sería lo mejor. En este momento yo particularmente no sé lo que sería mejor. Ni para el club, ni para el jugador, no lo sé. Porque claro, si la gente hoy le recibe bien, punto y aparte y vida nueva. Pero yo pienso que el madridismo, fíjate, creo que va a reaccionar bien. Y sería bueno para el club, especialmente, porque es un gran jugador. Es que lo ha demostrado unos golazos. Y yo me gustaría que la afición hoy le recibiera bien, con aplausos. Si es que juega, claro, para que recuperar un jugador que es, vamos, mil por mil recuperable, claro. Yo ojalá salga lo que yo estoy pensando. Que le aplaudan, que no se metan con él y que cada jugada aplauso y aplauso y aplauso. Como aplaudían también a Alberto Victoria, como aplaudían también a Antonio Ruiz. Y como imagino que también ha recibido el cariño de todos los aficionados aquí. ¿Cómo ha sido ese recibimiento? ¿A quién ha agredado? Pues de que llegue ayer, aunque llegue a las 10, pero ya en el hotel, esta mañana por aquí, todo el mundo. Es que, de verdad, no sé, son unas muestras de cariño, de amistad. Además, que besen la cara, que se alegran de verte. Porque tú sabes que hay momentos que dices, joder, ¿a qué vendrá este? Pero no, no, es que ni uno, al revés, todo el mundo, jóvenes, mayores. He estado aquí viendo una partida de guiñote, ellos encantados. Pues claro, eso es familiar y eso es lo que a mí me gusta, es verdad. Y estos pueblecitos, que además yo soy de pueblo, eh. Nací en pueblo, pero es que yo soy de vida de pueblo. Me gusta más el pueblo que la ciudad, es verdad. Pues agradecemos mucho también a Antonio que haya estado con nosotros. Le felicitamos también por el reconocimiento que va a recibir en la jornada de hoy. Y sobre todo, pues que esperamos verle dentro de muy poquito, que le veamos mucho por aquí. Puede ser que pronto, puede ser. Muchas gracias. Muy amables a todos, eh. Muchísimas gracias. También estamos con Óscar Ruiz, que es el presidente de la Peña Madridista de Ágreda, en este primer año que celebran. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, aquí estamos celebrando un poquito el primer año. Oye, como es el primer año, hay que felicitarles. Felicidades también por el cumpleaños. Gracias, hombre, gracias. ¿Qué supone celebrar un año? Pues muy bien, porque hemos hecho bastantes actividades durante el año. Hemos hecho cinco o seis viajes al Bernabéu. Hicimos el partido del Castilla-Real Madrid. Hemos hecho bastantes actividades. Bueno, ¿qué ha supuesto también todas esas actividades para la Peña y también para Ágreda? Pues la verdad que para la Peña muy bien, porque siendo un pueblo tan pequeño, tener 110 socios está de puta madre y la verdad que la gente está muy contenta. Y en Ágreda, pues hacemos actividades en el campo de fútbol. Este año tenemos una sorpresa que la diremos ahora en la comida. Muy bien. Bueno, sobre todo, muy importante también lo que se va a hacer en la jornada de hoy, teniendo, entre otros, a una leyenda del madridismo como es Antonio Ruiz. Antonio Ruiz lo queremos como si fuera ya, lo queremos hacer socio de honor hoy, en la comida. Era una sorpresa que no le hemos querido comentar a él. Y Antonio Ruiz es una leyenda. Tiene cuatro Copas de Europa, tiene no sé cuántas ligas y lo mejor de todo que fue entrenador de Alberto Vitoria. Que claro, pocos pueden decir cómo era el comportamiento de Alberto Vitoria cuando llegó al Madrid y el que mejor la ha conocido es su propio entrenador. Claro, y luego en la comida, pues cuando lo hagamos socio o no, seguro que nos está él explicando todas sus vivencias, con Alberto Vitoria, con José Antonio Camacho, con Vicente del Bosque y con la familia de Alberto. Decía también Antonio que lo complicado que es una peña madridista, ya no solo en Madrid, fuera de Madrid y en un pueblo como es Ágreda, un pueblo que no tiene la población que pueda tener una gran ciudad. Imagino que esto también vosotros veis lo duro que es día a día ir sacando también una peña como la vuestra. La verdad que sí y además, no sé, por suerte Antonio tiene muchos amigos, tiene muchos conocidos en el Real Madrid y nos ha ayudado muchísimo a poder hacer actividades que en ciudades no las consiguen hacer. Bueno, y el Madrid, ¿cómo lo estáis viendo también? Una peña madridista, ¿cómo ve la temporada del Madrid en lo que llevamos de temporada? Bueno, al principio regular, ahora lo vamos viendo un poquito mejor, a ver hoy qué hace contra la Real Sociedad. Le preguntábamos también a Antonio sobre Gareth Bale y todo lo que se está formando por Gareth Bale, desde la peña madridista de Ágreda, ¿qué es lo que se opina? Ese tema es que es mejor ni hablarlo, porque es todo dinero, dinero y dinero, es mejor ni hablar. Sobre todo que salgan y hagan un buen papel en la jornada hoy, ¿no? Así es, así es. Si tiene que jugar, que juegue y que luche por el escudo, diga lo que diga por ahí. Bueno, y sobre todo, después de la comida, imagino que todos muy preparados, todo con orden para poder disfrutar del partido. A las nueve de la noche ir a ver contra la Real Sociedad y que puedan ganar. ¿Conóstico? 3-1. Pues nos quedamos con ese resultado, ¿vale, Óscar? Muy bien, Adrián, muchas gracias. Muchas gracias. Pedro Aparicio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿socio también de la peña? Socio también de la peña, efectivamente. ¿Pero vive aquí en Ágreda? No, yo vivo en Madrid, pero la familia de mi mujer son de Ágreda. Y entonces, bueno, pues gracias a ellos, mi cuñado y tal, pues nos hicimos... Bueno, venimos todos los veranos, toda la familia viene aquí a Ágreda. Y bueno, pues nos hicimos de la peña de Alberto Vitoria. Porque un hermano suyo, el más pequeño, es íntimo amigo nuestro, José Luis. Claro, cuando os enterasteis que iban a hacer una peña, dijisteis, ¿a qué hay que sumarse? ¿Hay que subirse al barco? Los primeros, los primeros, efectivamente, así es. Bueno, claro, Pedro, pues también es un socio de la peña, pero un socio muy especial, porque no todos los socios de esta peña pueden enseñar lo que van a ver aquí, que es una insignia de oro y no se da a cualquier socio del Madrid, porque esto se da solo a las personas que cumplen 50 años. 50 años de socios en el Madrid, efectivamente. ¿Qué supone, Pedro, estar 50 años siendo socio del Madrid? Bueno, primero, un coste importante, pero bueno, la verdad es que es un orgullo, porque desde pequeñito siempre me gusta mucho el fútbol y evidentemente el Real Madrid. Entonces, bueno, porque te entreguen una insignia de oro de 50 años de socio, pues la verdad es que es un orgullo, es un orgullo como madridista. ¿Cómo llegó también Pedro al Madrid? Pues me hizo socio un tío mío, mi padre falleció hoy en día muy joven, y bueno, pues una especie de regalo del tío me hizo socio del Madrid. Yo no lo sabía y me dio esa sorpresa. Y hasta hoy, hasta hoy he aguantado yo. Bueno, y le quería preguntar también, ¿qué ha supuesto también para Pedro y para todo ese madridismo que lleva dentro la figura de Alberto Vitoria? Bueno, pues a Alberto Vitoria además tengo la suerte de haberle visto jugar en el Bernabéu. Con lo cual, bueno, pues primero como jugador me pareció una persona muy importante dentro del Madrid y luego, a ver, personalmente no le conocí, pero a través de su familia, que son todos de Ágredes, sobre todo el hermano que comentaba antes de José Luis, pues es una familia estupenda. Con lo cual, la organización y inauguración de esta peña me parece una idea maravillosa, sobre todo, tanto por Alberto como por el pueblo de Ágreda. Y bueno, ¿qué supone también tener hoy a otra persona ilustre del Madrid, como es el caso de Antonio Ruiz? Pues también, pues es muy importante, porque todas las generaciones del Real Madrid, me acordaba, por ejemplo, el otro día en la entrega de las insignias de oro, plata y brillantes que eran, las entregan los socios antiguos del Real Madrid, pues con la cual también es un acto bonito porque participan todos los que somos de Real Madrid, tanto de las nuevas generaciones como las que no somos tan nuevas ya, o sea que, muy bien, un orgullo, la verdad. Sobre todo, hoy un día para disfrutar. Hoy es un día para disfrutar, efectivamente, así es. ¿Con ganas ya de que llegue la comida? No sé, porque tomo mucho aperitivo, casi no sirve a comer mucho, pero bueno. Con ganas de que lleguen las nueve de la noche, ¿verdad?, para ver el partido. Efectivamente, efectivamente, tenemos ganas, a ver cómo lo organizamos para poder ver el partido. Efectivamente. Pero sería Óscar el presidente, pronóstico 3-1, ¿qué nos dice Pedro? Me parece buen pronóstico, y si es del presidente, mucho mejor, no le voy a contradecir. Oye, pues Pedro, muchas gracias por atendernos y bueno, felicidades también por los 50 años, que sean muchos más. Muchas gracias, espero llegar a los 60 y que me den la de oro y brillantes también. Gracias a vosotros. Jesús Manuel Alonso, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy presentado, además de como alcalde, como socio de la Peña. Bueno, hoy venimos como aficionados al Real Madrid, como socios del Real Madrid, de esta gran Peña. Lo importante es la existencia de la Peña, pero yo creo que lo importante es reconocer la trascendencia que tuvo una persona que era de Ágreda, que fue Alberto Vitoria, que llegó a ser nada más y nada menos que jugador del Real Madrid, que era una gran promesa para nuestro país a nivel futbolístico, que tuvo una lesión. Eso truncó su carrera deportista, pero lo importante es estar juntos para cohesionar la figura de esta persona y celebrar, por lo tanto, los éxitos que tuvo y lo que pudo aportar también a la grandeza del fútbol y, por supuesto, la trascendencia que también y la repercusión que tuvo para Ágreda y para España su figura. ¿Qué supone celebrar un año para esta Peña? Bueno, yo creo que lo importante es empezar. Hoy es el primer año, es el primer aniversario. También dije en su momento que creo que era un reconocimiento tardío, por lo tanto, la Peña se ha creado un poco tarde. La denominación del campo de fútbol, que es Alberto Vitoria La Arquilla, pues yo creo que también es un poco tardío. A la gente hay que reconocerle las cosas cuando se producen los acontecimientos. Pero bueno, en todo caso, más vale tarde que nunca y este año celebramos ya este primer año de recorrido de la Peña. Yo que soy madridista, pues creo que es muy importante el que la gente se concentre en torno a los valores, a los equipos, a ese apoyo, esa cohesión con los equipos a los cuales se le tiene simpatía. Yo en el caso, pues siempre he sido del Real Madrid. Mucha gente de Ágreda es del Real Madrid. Yo creo que, por lo tanto, es un motivo muy digno, muy bueno e incluso diría altamente positivo el que la gente que tiene un mismo objetivo, que tiene cariño a un equipo, pues se reúna y celebre ese elemento que a todos nos une. Y por último, hoy también contando con toda una figura del madridismo, como es Antonio Ruiz. Sí, ya vino el año pasado, también estuvo Morales, solamente ha venido. Yo creo que es muy de agradecer una persona que fue entrenado alrededor del Real Madrid, que fue el que llevó a Alberto Vitoria al primer equipo, que es una persona ya de edad. Por lo tanto, yo creo que es muy de agradecer el que, siendo una persona de edad, siendo una persona muy importante a nivel futbolístico, tenga la simpatía, el ejemplo de venir a estar con todos nosotros. Y por lo tanto, yo ese gesto lo valoro muy positivamente. Así se lo he agradecido personalmente, porque creo que eso hace grandeza a las personas, pero también hace grandeza al fútbol y, en este caso, al Real Madrid. Antonio ha dicho que hoy espera ganar a la Real Sociedad. El presidente Óscar ha dicho que un 3-1. Uno de los socios con 50 años, Pedro, nos decía que también dice que 3-1. ¿Qué dice el alcalde? Bueno, yo creo que siempre, en todo donde competimos, a nivel personal, a nivel futbolístico, hay que salir a ganar. Y por lo tanto, yo creo que el Madrid debe ganar. Creo que la Real Sociedad es un gran equipo. Creo que está muy fortalecida con otro gran jugador, que también es del Real Madrid. Está cohesionando de forma muy contundente el centro del campo. Pero bueno, es un partido difícil. Yo creo que el Madrid es un equipo competitivo, pero sobre todo si sale con el entusiasmo, con las ganas de ganar, es seguro que lo ganará, porque también tenemos grandes jugadores. Alcalde, ¿resultado? Bueno, vamos a poner un 3-0. Pues nos quedamos con eso. Jesús Manuel Alonso, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!